Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y estamos muy contentos porque Lionel Messi recibió prácticamente todos los premios que tiene de manera individual entregados por la IFFHS, que es la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Vamos a ver todos los detalles, vamos a ver de qué es cada premio, porque son bastantes, ya los vemos aquí, unos pequeños balones de oro, parecieran a los balones de oro que se entregaban antes de que cambiara el nuevo formato, pero bueno, bastante bien. Vamos a ver también qué es esta federación, que ya si eres seguidor del canal, creo que la conoces a la perfección, que es justamente la que tenemos por aquí amigos, como ya se los dije, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, más que prestigiosa amigos, más que fiable wey, y Lionel Messi recibió en Argentina todos sus premios. Vamos a ver todo esto a continuación, acá tenemos la nota de esta publicación, premios del siglo, no sé por qué, claramente que Messi es el futbolista que más premios ha llevado en diferentes categorías, pero entregados por esta federación. Bueno, acá tenemos la nota, un poco de, bueno, hasta el inglés, vamos a repasar, como les digo a detalle, qué significa cada premio de los que recibió, porque también tiene algunos otros más amigos, pero estos son, bueno, porque estaba incluido en el once mundial, en el once de la Conmebol, o sea, premios más que van como colectivamente, ¿no? Entonces, estos, todos los que ven aquí amigos, son meramente individuales, y son justamente los que tenemos por aquí en pantalla, ¿no? Que dice nuestro amigo King Messi, Messi recibió sus 14 premios de la IFFHS, 5 como mejor constructor de juego, mejor playmaker, ganados en 2015, 16, 17, 19 y 2022, el arte de jugar y hacer jugar. 4 como mejor goleador de las ligas locales en 2012, 13, 2017 y 2018, 3 como mejor goleador internacional en el 2011, 12 y en el 2022, 1 como mejor jugador del mundo en 2022, y un premio especial debido a que tiene más goles en un mismo club, ¿no? Con el Barça amigos, perfecto, bastante bien, bastante bien, este, el mejor jugador del mundo, antes no se entregaba, se dividía un poco amigos, por eso es que nada más tiene uno, pero, este, bueno, aún así bastante bien, ¿no? O sea, el dominio brutal que tiene Lionel Messi, y como ya lo sabíamos, ¿no? Que es el futbolista que más veces se ha llevado el premio como mejor playmaker, ¿no? Que esta fue la primera federación que empezó a tomar esto de manera más seria, ¿no? Porque sabemos que esto siempre es importante, este, acá vemos los jugadores que han ganado este galardón, Zinedine, Zidane, Kaká, Xavi, Iniesta, Toni Kroos, y bueno, Messi, obviamente, Luka Modric, Kevin De Bruyne, prácticamente ninguno de estos, este, tiene, tiene ni siquiera la mitad de goles que tiene, Messi, ¿no? O sea, realmente es una locura lo que hizo Lionel Messi, o lo que está haciendo en general en toda su carrera, ¿no? O sea, la cantidad de goles que te mete sin ser centro delantero, te regateaba prácticamente a todos, y te sigue regateando, ¿eh? Es cierto que ahora tiene esa velocidad de extremo puro, pero, este, te sigue regateando, güey, te mete pases filtrados como nadie, te asocia, es prácticamente el mejor generador de jugadas, el mejor asistente, y bueno, acá tenemos los factos, ¿no? O sea, Messi es el único futbolista en toda la historia que puede estar compitiendo por cosas contra jugadores que son claramente de otra talla, ¿no? O sea, que son de otro perfil, amigos, que te puede competir en premios de Playmaker contra Zidane, contra Xavi, contra Kaká, contra Kroos, contra Modric, contra De Bruyne, y que también te puede competir contra los mejores goleadores, ¿no? Cristiano Ronaldo, este, Luis Suárez, este, Lewandowski, o sea, todos estos futbolistas que tienen un montón de goles, y bueno, Messi es el único que puede estar en estos dos apartados, y la verdad es que estas son cosas del GOAT, ¿no? Estas son cosas de la cabra, amigos, del mejor futbolista de todos los tiempos, solamente esto puede explicar por qué, este, comentamos esto, ¿no? O sea, por qué sabemos nosotros que Messi es un jugador único y repetible, que, es cierto, hay excelentes goleadores, hay excelentes creadores de juego, pero solamente hay uno que domine prácticamente todos estos registros, ¿no? Y acá lo tenemos, justamente aquí abajo de mí, el campeón del mundo, amigos, Lionel Messi, y bueno, bien, acá tenemos la foto, que no es que yo no la haya subido en HD, simplemente que, este, bueno, la compartieron así, la compartieron en baja calidad, pero bueno, no importa, sabemos que tiene un exceso de calidad gracias a Lionel Messi, y ya es básicamente, sabes qué, o sea, ya es una necesidad, ¿no? No reconocer a Messi como el más grande, máximo ganador de pichichis, premio de laureos, máximo ganador de balones de oro, de premios de playmaker, botas de oro, este, nos vamos a cualquier cosa, ¿no? Títulos colectivos, este, y también estéticamente, amigos, el juego de Messi también es perfecto, ¿no? O sea, también es bello, no es que, este, te haga asistencias ahí a dos metros, güey, te haga goles ahí dentro del área chica, no, te hace goles y te hace golazos, ¿no? Entonces, esto también da mucho de qué hablar, amigos, porque, este, pues prácticamente domina todo, ¿no? Entonces, muy contentos, acá tenemos lo del premio de laureos, ¿no? Que también es impresionante como Messi, al ser el único futbolista que se ha llevado este galardón como mejor deportista, en los últimos cinco años se lo ha llevado dos veces Messi, ¿no? Entonces, perfecto, yo creo que aunque no veas tenis, güey, aunque no veas la Fórmula 1, sabes perfectamente el nombre de estos cracks que están por acá, ¿no? Versape, Nadal, Hamilton, Djokovic, o sea, realmente creo que este es un premio que está bastante infravalorado para Messi, y, bueno, ¿qué más tenemos por acá? El Balón de Oro, güey, comentaba esto, ¿no? Que qué batalla se tuvo, tal, 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 es cierto, fueron excelentes momentos, Cristiano Ronaldo, de los mejores de la historia, pero, por favor, güey, ya no le hagan más daño a Cristiano, güey, ya no se hagan más daño a ustedes, ya no comparen, ¿no? O sea, ya, ya para qué van a estar comparando, amigos, si nunca hubo comparación, yo por eso les puse por acá, a ver, pero qué batalla, güey, pero qué debate, si acá se terminó el debate, ¿no? Que es justamente la playera que tenemos acá atrás, bien, qué golazo de Messi de cabeza, güey, final de Champions, enfrentamiento más importante que tuvieron estos dos, lo ganó Messi, y listo. Ya después de ahí, amigos, simplemente fue creciendo la brecha, ¿no? Que había, porque hay que recordar, amigos, que Cristiano Ronaldo en 2008 venía de ser prácticamente el mejor futbolista, ¿no? Y llegaba a esa Champions como un jugador más formado que Lionel Messi. A mí me gustaba mucho más el bicho del Manchester United en esas épocas, y, bueno, obviamente que ahí claramente que había debate, porque Messi recién iba emergiendo, no sabíamos qué podía pasar en su carrera, pero a partir de ahí simplemente fue destrozar cualquier tipo de récord y de registro. Y acá tenemos a la liga francesa, ¿no? Unos viejos conocidos que ya sabemos que ya dejamos de seguir generalmente a todos en sus redes sociales, güey, al Paris Saint-Germain. Aunque creo que los voy a volver a seguir, amigos, porque es un poco más de cultura general del fútbol, ¿no? O sea, si sigo a la liga holandesa, güey, la liga de Bélgica, bueno, al menos hay que seguir a estos para ver qué pasa, ¿no? Que tenemos a Messi. Y, bueno, lo importante, amigos, es que esto, como ven, ya voté, obviamente, por Messi, es básicamente el premio, ¿no? Para el mejor jugador extranjero en la liga francesa, evidentemente que se lo tiene que llevar Messi, va ganando, ya se cierra la encuesta en algunas horas, entonces, por favor, vayan a votar. Y, bueno, se me olvidó, la verdad es que yo lo vi, me parece que hace un día o dos días, pero se me olvidó compartirlo. La verdad, bueno, por más insignificante que parezca este premio, amigos, cualquier cosa suma, ¿eh? Cualquier cosa suma para el octavo balón de oro de Messi, entonces, por favor, vayan a votar en la página oficial de la Liga, de la Liga on Uber Eats, ahí la van a encontrar. Y, bueno, vamos a ver rápidamente algunas otras imágenes, ¿no? Acerca del día de ayer, amigos, de la despedida que, a la que acudió Lionel Messi, la de Maxi Rodríguez en el día de su cumpleaños. Y acá tenemos esta imagen, ¿no? Totalmente épica, yo no sé cómo, pero tienen que llegar al 2026, Scaloni tiene que convencer a Messi de poder llegar. Estuvieron jugando ayer un ratito, ¿no? En el partido amistoso que se celebró. Y acá tenemos el golazo, bueno, tenemos dos golazos de Lionel Messi desde la grada, perfecto. Quiero verlo con todos ustedes porque es impresionante la calidad técnica, ¿no? Aunque no haya nadie, amigos, sabemos que esto, uff, mira nada más la comba que agarra, amigos, impresionante. Bien, la gente que grabó por acá, vamos a verlo otra vez porque estéticamente es un golazo, ¿no? O sea, por más de que estés jugando, ya os lo dije, contra tus amigos, güey, bien, o sea, donde la mente, impresionante. Y acá tenemos el tercer gol que también hace que para mí es el gol más técnicamente más complicado que hizo el día de ayer, amigos, porque vean, vean en general la jugada, ¿no? O sea, la tiene paredes, paredes se la regresa a Messi, Messi de primera pica al espacio y miren cómo la recibe, pim, pam, pum, vámonos para adentro, amigos. Y además técnicamente es complicado, ¿eh? Ya se los digo, por más de que estés jugando solo, güey, de que estés jugando contra tus primos que tienen 10 años, o sea, recibe de pecho, de recepción dirigida, amigos, la controla otra vez con la izquierda para poder acomodársela de la mejor manera y alejarse del defensor y remata de volea, güey, impresionante cruzado, vean, pim, pum, vámonos. Bien, golazo, amigos, este gol me gustó bastante. Y bueno, ya por último vamos a ver noticias del Inter Miami, ¿no? Sabemos que va a ser el próximo equipo de Lionel Messi, que ya está confirmado Sergio Busquets y que son una lágrima total, ¿no? Que el día de ayer estuvieron otra vez perdiendo, güey, además por goleada 4 a 1, o sea, es lamentable, amigos, me parece que tienen como 6 partidos consecutivos en la liga, en la Major League Soccer perdiendo, ¿no? Por eso es que son últimos de su conferencia. Acá tenemos a este chico, güey, que, bueno, acá su letrero dice que viajó 1,200 millas para ver al Gout, o sea, para ver a Lionel Messi en este partido contra el Inter Miami, pero a ver, creo que nadie, ni siquiera el más incrédulo, tendría esta esperanza, ¿no? De que Messi va a jugar este partido. Pero bueno, acá tenemos la conferencia esta, amigos, como les digo, el Miami es el último de los últimos, güey, es realmente lamentable, tiene 15 puntos, y vean acá, el primer lugar, amigos, que es Cincinnati, tiene 43 puntos, o sea, casi, amigos, el primero le lleva 30 puntos de ventaja al Miami, o sea, ya sabemos que no se va a llegar, o es imposible, ¿no? Quedar puntero, pero al menos se tiene que entrar a la ronda de los play-offs, que son los primeros 9 lugares, por eso está esta línea, amigos, que divide, y bueno, lo único esperanzador de aquí, güey, es que también el Miami es el único equipo que tiene menos partidos, que tiene 18, entonces, bueno, al menos por ahí esperemos que lo suspendan, güey, que lo que sea, amigos, para que llegue Messi y empiece a cambiar las cosas, porque sin duda alguna son una fiesta total, y también recuerden que en unas horas, amigos, de hecho ya se abrió la bombonera, va a estar Lionel Messi también presente en la despedida de Juan Román Riquelme, por eso traemos la de Club Atlético Boca Juniors, perfecto, y bueno, Messi va a estar por ahí, me comentaban que estaría bien que hiciera un directo, la verdad es que sí tenía ganas, pero tengo que terminar de hacer unas cosas, tengo que terminar de programar también unas cosas para poder estar en directo ya la siguiente semana, amigos, recuerden que ya tenemos Twitch para que me vayan a seguir, tienen el enlace justamente a cabo en la descripción, y bueno, ya saben que igual van a tener su video con todo lo que pase en esta despedida, que pinta también para ser bastante, bastante épica, y listo, de nuevo, gracias, les mando un gran saludo y los veo justamente ahí, en los comentarios.